En este vídeo vamos a ver qué le puede deparar a Messi en la próxima Champions League. Veremos también la última hora sobre su debut y varias noticias más. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia que es precisamente el sorteo de Champions League. En el que como podéis ver el PSG de Leo Messi ha sido encuadrado en el grupo A, junto a Manchester City, Leipzig y Brujas. Por tanto grupo bastante complicado para PSG. El grupo Vero conforman Atlético de Madrid, Liverpool o Porto, Milán, Grupo C, Sporting de Portugal, Dortmund, Ajax y Besiktas, Grupo D, Inter de Milán, Real Madrid, Shakhtar y Xerif. Grupo E, Bayern de Múnich, Fútbol Club Barcelona, Benfica y Dinamo de Kiev. Grupo F, Villarreal, Manchester United, Atalanta y Young Boys, Grupo G, Lille, Sevilla, Salzburgo y Wolfsburgo y Grupo H para Chelsea, Juventus, Zenit y Malmoé. Por tanto, rival muy complicado para el PSG, el Manchester City, duelo de jeques y posiblemente un Messi vs Cristiano Ronaldo. Los tres grupos en los que no habrá equipos españoles depararon rivales fortísimos entre sí. Sobre todo en el grupo A, con el PSG y el City, los dos equipos más ricos de Europa ahora mismo. Como espectacular grupo con un doble enfrentamiento estelar entre el super PSG de Messi, Neymar Ramos y por ahora Mbappé ante el City de Pep Guardiola, subcampeón de Europa que podría además reforzar sus filas con nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Sería un duelo soñado, aunque por ahora el portugués sigue en la Juventus. Por si fuera poco, el Leipzig, un equipo atrevido y sin complejos, endulzará un poco más un grupo que no será fácil para ninguno. El Brujas será el comparsa. En el duelo se demostrará quién ha invertido mejor su dinero. Podría ser un duelo épico si Cristiano Ronaldo y Mbappé están en él. Habrá que ver cómo se cierra el presente mercado de fichajes y dónde acaban cada uno de los cracks del fútbol. Será un partido altamente equilibrado en el que las superestrellas del PSG pueden marcar la diferencia. Por tanto chicos, así afronta Messi esta apasionante Champions League. Vamos a ver ahora chicos lo que ha dicho el portero rival de Messi este fin de semana que se enfrentará a una terna de delanteros que asustan. Pedra Raskovic afronta la dificilísima misión de ser el primer portero que tenga que lidiar con el tridente Messi Mbappé Neymar. Concedió una entrevista al diario Marca para analizar esta situación que podría afrontar porque coincide que apunta a titular con el Stade de Reims en el posible debut del argentino y el probable regreso del brasileño. Dijo lo siguiente, sí, jugaré contra jugadores de otro mundo, sé que es muy difícil detenerlos, tenemos un partido difícil por delante pero haremos nuestro mejor esfuerzo. Intentaremos que el espectáculo sea interesante hasta el final, sería un milagro que no me marcaran. Concedió al cancerbero con ganas de saltar al verde y dijo son todas las estrellas más grandes del mundo, Messi será un gran impulso para el ataque del PSG. Su llegada hará que haya más personas viéndole al Icuno, añadió y ha centrado en líneas generales acerca de la erupción del ex del Barcelona en la élite francesa. Ya levantó pasiones y enormes expectativas cuando su llegada se oficializó, de hecho el comunicador español iba a llanos, por tanto así afronta el portero del Reims, ese debut de Leo Messi en el Paris Saint Germain. Un debut que vamos a ver donde se puede ver en televisión. Luego de una corta pero ansiosa espera, Lionel Messi debutará con el PSG este domingo 29 de agosto a las 20.45 horas, mediante Telecinco y MiTele.es. Se podrá disfrutar de la primera participación del histórico jugador argentino como profesional del club parisino, siendo que han de cumplir sus responsabilidades en la jornada 4 del Alicuno frente al Reims. En este sentido, Mauricio Pochettino, director técnico de la entidad capitalina, concederá al exastro culé los minutos iniciales de su carrera en el PSG. Asimismo se espera que coincida por primera vez en el terreno de juego con Neymar, con quien el rosarino no ingresa al campo como compañero y no como adversario desde la partida del brasileño del Barcelona en 2017. Asimismo cabe destacar que el Paris Saint Germain llega como claro líder del Alicuno, puesto que ha ganado los tres enfrentamientos que ha disputado hasta la fecha y por lo tanto se encuentra solitariamente en la cúspide de la tabla por encima de escuadras como el Angers, el Niza y el Clermont. Partiendo de este gran inicio, da la impresión de que está garantizado el primer campeonato de Messi fuera de los confines blauranas, aunque aún está toda la temporada por descubrirlo. Así pues, resumimos que el debut de Lionel Messi se llevará a cabo este domingo 29 a las 20.45 con el motivo del enfrentamiento entre el PSG y Reims. Por tanto chicos, este es el horario y donde se puede ver en televisión. Vamos a ver ahora cómo va a superar Raúl García Messi en la liga. El jugador del Athletic Club jugará el domingo en Balaidos frente al Celta su partido 521 en primera división y superará así al argentino Leo Messi, con el que ahora se encuentra empatado en la séptima posición de ese ranking histórico. El Navarro de 35 años ha disputado 101 encuentros con Osasuna, 216 con el Atlético de Madrid y los últimos 203 con el Athletic. Esos 520 partidos le colocan junto al astro argentino del PSG en la séptima plaza de esa clasificación. Solo por detrás de Andoni Zubizarreta con 622, Joaquín Sánchez con 581, Raúl González con 550, detrás de Eusebio Sakiristán con 543, Paco Bullo 542 y Manolo Sánchez 523 al que podría alcanzar en las próximas semanas. El bético Joaquín por lo tanto es el único futbolista en activo de la liga que supera los registros de un Raúl García que con 101 goles ocupa también un lugar destacado en el ranking de realizadores que siguen disputando el campeonato español. Vamos a hablar ahora chicos de la lujosa fiesta de cumpleaños del hijo de Neymar en la que estuvieron también los hijos de Leo Messi. En varias ocasiones Messi y Neymar han mostrado el afecto que se tienen y la amistad que les une. Parece que es algo que se está traspasando de alguna forma a la descendencia de ambos. Prueba de ello es que los hijos del argentino no se han querido perder la fiesta de cumpleaños que el brasileño le ha preparado a su hijo David Luca. Neymar ha compartido en sus redes sociales las fotos de la fiesta y en ella no faltaba de nada. Una mesa con dulces, juegos de mesa, un hinchable y hasta un toro mecánico del cual disfrutaron también los mayores invitados. Messi no aparece en las fotos pero si sus tres hijos también han asistido los pequeños de Wanda Nara y Mauro Icardi así como otros compañeros del PSG, equipo donde juegan juntos. Messi y Neymar han sido rivales en alguna ocasión, la última vez en la final de la Copa América. Sin embargo han demostrado que su amistad está por encima del deporte y que se llevan muy bien. Ambos se conocieron en el banquillo del FC Barcelona y desde entonces han sido buenos amigos. Neymar ha llegado a referirse a él como un hermano. Pudimos ver un ejemplo de esto en las fotos que ha salido a la luz cuando Messi llegó al PSG y el abrazo que se dieron cuando acabó el partido de la final de la Copa América en la cual se enfrentaron cara a cara. Pero hubo momentos para el afecto y la admiración mutua. Por tanto estas son las noticias relacionadas con Leo Messi y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido el sorteo de Champions League? Ese grupo que podríamos decir que es uno de los grupos más fuertes de la competición. ¿Qué pensáis que puede suceder en el debut de Messi con el PSG contra el Reims este próximo domingo 29? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!